El Poder Judicial de la Federación Hay sesión pública, la lista publicada de asuntos que se someterán en esta sesión pública nos indica que hay ocho asuntos y para platicarnos acerca de ellos, el día de hoy me acompaña Laura Tetetla, integrante de la ponencia del magistrado Héctor Romero, a quien le doy la bienvenida y le agradezco por acompañarnos, Laura. Buenas tardes. Platícanos, Laura, insisto, hay ocho asuntos listados, uno de ellos relacionado con credencial de elector o solicitud de credencial de elector de un ciudadano mexicano radicado en el extranjero. Sí, así es. En este juicio se trata del ciudadano, como bien lo comentas, que está impugnando la omisión del Instituto Nacional Electoral, a través de su dirección ejecutiva del Registro Federal de Electores, de resolver respecto de su solicitud de inscripción al padrón electoral y, consecuentemente, la expedición y entrega de su credencial para votar. Este ciudadano está radicado en Miami, Florida, y la autoridad electoral no ha dado respuesta. Así es, no le ha dado respuesta, respuesta a la que está obligada en términos de la normatividad de aplicar. Qué curioso, veo dos asuntos más en la lista, relacionados también con omisiones de autoridades electorales. Uno de ellos es, precisamente, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, quien ha sido omiso en resolver un incidente de ejecución de sentencia, Laura. Sí, así es. En este caso, el Tribunal Electoral de Puebla emitió una resolución favorable a los intereses de los hoy actores. ¿Qué entiendo es un grupo de regidores? Así es, sí. Es un grupo de regidores del Ayuntamiento de Tachichuca, efectivamente. Entonces, pues, ante esa falta de ejecución de esa sentencia que resultó favorable a sus intereses, ellos promueven un incidente de cumplimiento. A lo mejor, para tener un panorama un poquito más amplio, estos regidores reclamaron el pago de prerrogativas económicas o dietas y el Tribunal Electoral Local sentenció al cumplimiento, perdón, al pago de esas dietas. Así es. Y hasta el momento no se ha dado el pago, promueven un incidente de cumplimiento. Y lo que reclaman ahora es, precisamente, eso, la omisión de resolver aquel incidente, Laura. Pero, efectivamente, el Tribunal, pues, ha sido omiso, ¿no?, en atender ese incidente de cumplimiento. Y veo, decía yo que es curioso, porque hay otra omisión respecto del Tribunal Electoral de Morelos, pero en este caso no ha dictado la resolución en diversos juicios que promueven ciudadanos, ¿contra qué se inconforman en este caso los ciudadanos? Sí, así es. Estos ciudadanos de Morelos reclaman del Tribunal Electoral de esta entidad algunos actos del Partido Humanista y también del Instituto Electoral Local. Ok. Efectivamente, esta, pues, omisión de resolver, ellos aducen, pues, que ya tiene bastante tiempo, bastantes semanas, de que el Tribunal no atiende su impugnación. No ha resuelto. No ha resuelto su impugnación y por eso, pues, acuden ante la Sala Regional, pues, a exigirnos ese cumplimiento. Entonces, evidentemente, la magistrada y los magistrados integrantes de esta Sala Regional determinarán si esa omisión ha sido, no sé, fundada o, en su caso, ordenarán lo que ellos estimen oportuno, ¿no? Sí, así es. Tendrán que determinar si efectivamente hay una omisión o no de pronunciarse, ¿no?, respecto a esas impugnaciones. Veo otro asunto relacionado con la Cíndica Municipal de San Martín Texmelucan. ¿Quieres platicarnos al respecto, Laura? Sí, este asunto realmente, pues, es muy interesante, pues, porque efectivamente, pues, aquí ya hay una sentencia, a diferencia de los casos de omisión. Aquí sí hay un pronunciamiento concreto del Tribunal Electoral en el que, pues, bueno, está diciendo que finalmente los actos que ella reclama de origen, pues, no tienen, en una parte no tienen una vinculación con la materia electoral, que son del orden administrativo, pero por el otro está, pues, le está diciendo que realmente lo que ella reclama no incide, ¿no?, en su, pues, en su derecho, en el ejercicio al cargo. Efectivamente. Que tiene como Cíndica Municipal. Así es. Digamos, de origen, lo que está reclamando la Cíndica Municipal es diversas determinaciones del presidente municipal relacionadas con remoción y nombramiento de personal jurídico a cargo de la sindicatura, así lo, así lo entiendo en términos muy generales, y además que ella reclama que no se le permite el acceso a determinadas instalaciones y a determinados expedientes, o más que el acceso, el resguardo de los expedientes de aquellas direcciones que pertenecen a la sindicatura, ¿no, Laura? Sí, sí, de origen es lo que ella impugna, pues, al parecer hubo algunas destituciones de funcionarios, pues, bueno, que le apoyaban a ella en su labor. Y también algo que tiene que ver con cierre, falta de acceso a las oficinas en donde se resguarda cierta documentación, ciertos expedientes, pues, que ella estima que esos actos, pues, le impiden ejercer su cargo debidamente. Y entonces nos decías, hay una resolución del Tribunal Electoral Local donde dice que son actos administrativos y contra esas resoluciones que viene a esta sala a impugnar. Así es, y pues, bueno, ya tendrán que analizar los magistrados y la magistrada, pues, si esa determinación es apegada a derecho. Bien, un asunto más relacionado con síndico y regidores del municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero, que reclaman el cumplimiento de pago de prorrogativas. También entiendo que es un incidente en el cual el ayuntamiento, pues, pretende cumplir, pero en lo que denominan pagos amortizados o coloquialmente podríamos decir en mensualidades para darle cumplimiento a estas prorrogativas o a estas dietas de los servidores públicos, Laura. Sí, así es. En este caso, pues, se trata de los integrantes del ayuntamiento y del ayuntamiento propio en el que acuden, ¿verdad? A reclamar un acuerdo, digamos, un acuerdo plenario de la sala de segunda instancia en la que determinó respecto de una petición que ellos hicieron para cumplir con una sentencia ya emitida por el propio tribunal, en la que les ordenó efectuar el pago de remuneraciones a exintegrantes del ayuntamiento. Entonces, ellos acuden ante esa sala de segunda instancia, pues, para comentarles, pues, que sí es posible, ¿no? Claro. Hacer el pago a estos regidores, regidores, exregidores, perdón, pero a través de pagos amortizados o parcialidades. Parcialidades, mensualidades. Así es. A veces nosotros, en el inicio de estas sesiones, Laura, comentamos los puntos específicos porque, por ejemplo, este asunto del municipio de Eduardo Neri, allá en el estado de Guerrero, pues, trae una cadena impugnativa, a veces un poquito amplia, que, pues, no nos daría tiempo comentarla en su totalidad y por eso a veces nos enfocamos al punto en específico. Y veo también que hay tres juicios electorales relacionados con el Partido Humanista que impugnan del Tribunal Electoral del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, acuerdos donde les imponen algunas medidas de apremio por incumplir requerimientos. Y, bueno, pues, estaremos viendo ahí también los magistrados qué resuelven al respecto, ¿no, Laura? Efectivamente. Como siempre, pues, ojalá nos puedas acompañar también, Laura, al final de la sesión para poder comentar los criterios que asuman la magistrada y los magistrados de esta sala. Con mucho gusto. Y a usted solo nos resta invitarlo a que se quede a la transmisión de esta sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. Da inicio la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, secretaria general de Acuerdos, verifique el quórum e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con su autorización, magistrado presidente. Se hace constar que se encuentran presentes los magistrados que integran esta sala regional. En consecuencia, existe quórum para sesionar válidamente. También le informo que serán materia de resolución cuatro juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y cuatro juicios electorales con las claves de identificación, actores y autoridades responsables precisados en el aviso fijado en los estrados de esta sala. Gracias, secretaria general. Magistrada, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 256 de la presente anualidad, promovido por Pedro Mirón Martínez, Liliana López Rodríguez, José Alejo Gerardo Reyes Crisanto, José Trinidad Escalante Sandoval y Darío Amador Arellano Pérez, en contra de la omisión del Tribunal Electoral del Estado de Puebla de sustanciar el incidente de incumplimiento de sentencia dentro del recurso de apelación número TEP-A-026-2015. En el proyecto que se someta a su consideración se propone, en primer lugar, declarar infundado el agravio relacionado con la violación al derecho de petición, pues quedó demostrado que, a la fecha, el Tribunal Local ya ha dado respuesta a los escritos en los que los actores lo instaron a ejecutar su sentencia e iniciar el incidente de incumplimiento correspondiente. En segundo lugar, se propone calificar de parcialmente fundada la omisión de la que se acusa al Tribunal Local y declarar fundados los agravios relacionados con la violación de los derechos de acceso a la justicia y a ser votados en su vertiente de desempeño del cargo público. Esto, ya que si bien el Tribunal no es la autoridad materialmente responsable de restituir a los actores en sus derechos de desempeño del cargo como regidores del Ayuntamiento de Tlachichuca, Puebla, sí lo es de hacer cumplir sus resoluciones en el caso de aquella en la que se encontró violados los derechos de los actores y ordenó su restitución. No obstante lo anterior, se dice en el proyecto, esta sala regional no puede asumir en plenitud de jurisdicción la rectoría del cumplimiento de la sentencia, ya que eso implicaría que esta sala regional sustituyera al Tribunal Local en el ejercicio de las facultades que le corresponden para hacer cumplir sus resoluciones, lo que no es posible por las limitaciones que impone el respeto al principio de federalismo judicial. Sin embargo, ya que tal obstáculo no impide que esta sala regional siente las directrices que el Tribunal Local deberá acoger para hacer cumplir por sí mismo su sentencia, se proponen algunos parámetros que la responsable deberá observar al sustanciar el incidente de incumplimiento de su resolución. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias, Omar. A consideración de este pleno, el proyecto de cuenta. Al no haber intervención, secretaria general de Acuerdos, le solicito tome la votación que corresponda. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor del proyecto. Magistrado presidente, Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, el proyecto de cuenta se aprobó por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 256 de este año se resuelve. Primero, es parcialmente fundada la omisión atribuida al Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Segundo, se ordena al tribunal responsable que sustancie el incidente de incumplimiento de sentencia correspondiente al recurso de apelación local interpuesto por los hoy actores. Tercero, el citado tribunal deberá informar a esta sala regional, dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento que dé a esta sentencia, los actos que realice para talos efectos. Cuarto, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no cumplir lo ordenado en esta sentencia, le será impuesta la medida de apremio que en derecho corresponda. Quinto, se conmina al tribunal local para que en adelante vigile y procure el cumplimiento de sus resoluciones. Licenciado Ismael Anaya López, le solicito, por favor, de cuenta a este pleno con los proyectos de sentencia que someto a la consideración de los señores magistrados. Buenas tardes, magistrada, magistrados. Doy cuenta con cuatro proyectos de sentencia correspondientes a tres juicios ciudadanos y un juicio electoral, todos presentados por la ponencia del magistrado Armando Maitrete Hernández. El primero de los proyectos corresponde al juicio ciudadano 202 de este año, promovido a fin de controvertir la omisión de dar respuesta a la solicitud de inscripción a la lista nominal de electores residentes en el extranjero, a fin de obtener su credencial para votar. En el proyecto, se propone ordenar a la autoridad responsable que emita la resolución que corresponda, lo anterior, porque de las constancias que integra en el expediente, se advierte la inexistencia de una resolución en donde hubiera sido declarada procedente o improcedente la petición respectiva. Finalmente, en el proyecto se propone conminar a la autoridad responsable para que, en lo subsecuente, se apegue a los plazos de ley para resolver la procedencia o improcedencia de los trámites respectivos. El segundo de los asuntos corresponde al juicio ciudadano 266, también de este año. En el proyecto, se propone desestimar los conceptos de agravio, porque fue correcto el sobrecimiento decretado por la autoridad responsable, al establecer que los actos relacionados con la entrega-recepción de las instalaciones de la sindicatura por parte del presidente municipal no pueden ser objeto de tutela jurisdiccional electoral. Por otra parte, el hecho de que la síndica municipal no consintiera la entrega de las instalaciones y demás documentación a cargo de los entonces directores de asuntos jurídicos y de civil y amparo al nuevo encargado del despacho de la dirección de asuntos jurídicos por estar hasta ese momento bajo su supuesto resguardo, no representa en sí mismo un obstáculo para el desarrollo de sus funciones. Además, el hecho de que la actora no tenga llaves de acceso a la oficina de resguardo no constituye un impedimento jurídico para poder cumplir sus responsabilidades y atribuciones. Antes bien, eventualmente le corresponderá al director de asuntos jurídicos y los titulares de las distintas áreas que integran la sindicatura rendirle cuenta del estado en el que estén los expedientes o incluso ordenárselos ponga a la vista, lo que implica que, cuando lo requiera, podrá consultarlo sin obstáculo alguno su pena de incurrir en responsabilidad los sujetos obligados. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano 281 de 2016. En el proyecto, se propone declarar fundado el concepto de agravio en razón de que la autoridad responsable reconoce que no ha dictado sentencia en el juicio local primigenio promovido por el actor y pretende justificar la dilación en que formuló un requerimiento y desahogó una prueba técnica. Sin embargo, se razona que ello evidencia el retraso injustificado porque de las constancias advierte, por un lado, que el requerimiento en comento se desahogó el 9 de marzo, mientras que la prueba técnica se aportó desde el 29 de febrero. Sobre esa base, en el proyecto se concluye que el plazo de más de cuatro meses que ha transcurrido desde la presentación de la demanda a la fecha de la promoción del medio de impugnación federal no es razonable. En consecuencia, se propone ordenar al tribunal responsable que, en el plazo de 24 horas, emita la sentencia que conforme a derecho corresponda, bajo percibimiento que, de no hacerlo en tiempo y forma, se impondrá alguna de las medidas a premio previstas en la ley. Finalmente, se propone conminar a la autoridad responsable para que, en lo sucesivo, sea más diligente y procure cumplir el deber constitucional y legal de impartir justicia de manera pronta y expedita. Por último, doy cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 14 de este año, promovido por los integrantes del Ayuntamiento de Eduardo Nery Guerrero, a fin de impugnar la resolución de la Sala de Segunda Instancia, que determinó no aceptar la propuesta de cumplimiento de su sentencia, en la que ordenó el pago de remuneraciones a los anteriores integrantes del Ayuntamiento y formuló apercibimientos. En primer lugar, se propone sobreseguir el juicio por lo que hace a una de las promoventes porque no firmó el escrito de demanda. En cuanto a la legitimación, toda vez que comparece de manera personal en su carácter de integrantes del Ayuntamiento, así como en representación del mismo, se propone analizarla en este doble aspecto. En principio, por lo que hace a su calidad de integrantes del Ayuntamiento, se considera que tienen legitimación, porque controverten una resolución que puede implicar una afectación inminente en su ámbito individual de derechos por los apercibimientos formulados, máxime que ha transcurrido el plazo para hacerlos efectivos. Por otro lado, se propone reconocer legitimación al Ayuntamiento, ello a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, así como a un recurso efectivo, ya que se impugna una resolución en etapa de ejecución de una sentencia en la que se ordenó el pago de una remuneración, por lo que el cumplimiento de lo ordenado implica una posible afectación a su patrimonio o presupuesto. En cuanto al fondo del asunto, se propone considerar fundados los planteamientos porque la resolución impugnada está indebidamente fundada y motivada, debido a que la autoridad responsable omitió hacer un estudio integral de las diversas actuaciones que se presentaron en relación al cumplimiento de su sentencia, así como de la normativa en materia de presupuesto de egresos y con base en ello sustentar por qué no era viable aceptar el cumplimiento de la sentencia propuesto por los actores. Por tanto, se propone revocar la resolución impugnada, así como todas las actuaciones realizadas sin cumplimiento a la misma, para los efectos precisados en el proyecto de cuenta. En consecuencia, se considera innecesario el estudio de los restantes planteamientos porque los actores alcanzaron su pretensión. Es la cuenta. Gracias. Gracias, Ismael. Magistrada, magistrado, están a su consideración los proyectos de cuenta. Bueno, yo aquí quiero hacer una intervención muy breve para destacar un par de temas. Si me lo permiten, primero, en el juicio ciudadano 281, si bien no desconozco, porque además está así argumentado, tanto por la responsable como por el tercero interesado, que de acuerdo con la legislación en el estado de Morelos, existen ocho días para resolver los juicios una vez que se ha cerrado la instrucción. En el caso se declara fundada la omisión, y me parece que la propuesta tendría que ser así, dado que son cerca de cinco meses que el tribunal ha tardado en la instrucción de un asunto relacionado con una omisión también de resolver por parte del partido político correspondiente. Me parece que no asumir una posición como la que se propone en el proyecto sería desconocer desde mi punto de vista que el derecho de acceso a la justicia tiene que ser con las características que establece nuestra Constitución, es decir, pronta, expedita, imparcial, completa. Y cuando un tribunal, sea cual sea, tiene una tardanza como la que se advierte del análisis de las constancias del expediente, de manera injustificada me parece que se viola el derecho de acceso a la justicia, y por eso la importancia, magistrada, magistrado, de proponerles a ustedes declarar fundada la omisión, no obstante que mañana vence el plazo para resolver de acuerdo con, si se tomara en consideración la fecha del cierre de instrucción, pero me parece que es muy importante desde mi punto de vista dejar sentado que en ninguna materia, pero sobre todo en la materia electoral es razonable que una instrucción de un juicio tarde cerca de cinco meses, sobre todo en la materia electoral, donde es importantísimo dar seguridad jurídica lo más pronto que se pueda. Es lo que quería señalar de este juicio, no sé si al respecto tengan alguna consideración. Si no es así, también del juicio electoral 14, quiero destacar un aspecto que me parece relevante, sobre todo en este asunto yo formulé una primera propuesta, la cual se vio enriquecida por los comentarios, sugerencias y retos, que también los argumentos que la magistrada y el magistrado fueron poniendo sobre la mesa y que nos llevan a desarrollar en este caso concreto por las particularidades del mismo y dado que se alega de manera, bueno, tan es así que se propone declarar fundado el argumento en el fondo, se alega una vulneración a una serie de derechos que competen al ayuntamiento, cuáles, particularmente los recursos con los que se hace cargo de las tareas centrales de gobierno, es decir, de los servicios públicos a la ciudadanía. Y el caso concreto nos pone sobre la mesa una colisión entre un derecho de unos ciudadanos que obtuvieron una sentencia favorable para que se les paguen ciertas remuneraciones y el derecho del municipio representado por el ayuntamiento en relación con el patrimonio y la ejecución de los programas que van aparejados al debido ejercicio del presupuesto. Me parece que la construcción que se presenta en el proyecto, insisto, es una construcción producto de una colegiación que me parece muy sana, que me parece que abona a una doctrina de acceso a la justicia, de construcción de escenarios que en el establecimiento de una cierta jurisprudencia no pudieron estar sobre la mesa porque la jurisprudencia, como ustedes bien lo saben, pues es la reiteración de ciertos criterios de manera ininterrumpida, pero justamente donde se dan las características similares recogidas en el criterio que se vuelve tesis. Pero hay una serie de casos que no están contemplados y que no podrían estar. Si al legislador se le escapan casos que regular, con mayor razón me parece que a un juzgador que en casos concretos va solucionando problemas y luego elabora un criterio que pretende ser general. Entonces, me parece que lo relevante de este asunto en cuanto a reconocer la legitimación activa del ayuntamiento, en aquellos casos donde no se está controvirtiendo la sentencia, en este caso no se está controvirtiendo la sentencia de condena, sino un acto de ejecución emitido por el tribunal responsable y que me parece que respecto de ese mismo no hay un mecanismo de defensa y sí es, como en el caso violatorio de derechos o de los derechos del ayuntamiento, me refiero específicamente a la parte patrimonial o el ejercicio adecuado, no sólo, insisto, del patrimonio del ayuntamiento, sino que me parece que puede trascender incluso a los derechos de las personas que habitan en el propio municipio. Con independencia también, que en esta dualidad de análisis que hacemos en cuanto a la legitimación de los integrantes del ayuntamiento en lo individual como en ente jurídico colectivo, también está, desde mi punto de vista, demostrada la afectación, dado que, como bien se dijo en la cuenta, las medidas con las que se ha percibido son de inminente ejecución y son, me parece, de tal trascendencia que afectan los derechos individuales de los integrantes, dado que se trata de imposición de multas, vistas o inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o política y me parece que también se acreditaría por este lado la legitimación activa para poder analizar el fondo del asunto. Mi intervención, que ya no fue tan breve, una disculpa, también de verdad obedece a mi pleno reconocimiento a la voluntad de construir desde esta sala una nueva doctrina en este tipo de casos que parece ser que llegaron para quedarse, porque hoy buena parte de los asuntos que estamos viendo tienen que ver con este tipo de conflictos al interior de los ayuntamientos y que, pues, seguramente no será la única excepción que encontraremos. Muy probablemente en el futuro se irán decantando otros asuntos problemáticos, pero no me precipito, vayamos caso por caso y en su momento, porque es lo que marca la prudencia. Termino reiterando mi reconocimiento, María Héctor, por ayudar a construir esta doctrina, me parece que en este momento propia de la Sala Regional Ciudad de México. ¿Alguna otra intervención? Magistrado, doctor Romero Bolaños. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Hay poco que agregar respecto a lo que el magistrado ha dicho, pero a mí me parece relevante sí decir una cosa. Primero, también reconocer la apertura tanto del magistrado ponente como de la magistrada para la construcción colectiva de este criterio, por lo que se refiere a la posibilidad de que una autoridad responsable pueda recurrir a este tipo de decisiones. Y lo que yo nada más quería agregar es que lo que el proyecto también reconoce es que se está haciendo una nueva reflexión sobre este tema. Y es importante decirlo porque tampoco lo hace el proyecto, no se desconocen los precedentes de esta sala y no se desconoce que hay algunos casos que podrían ser similares, porque los ayuntamientos han acudido ya en juicios anteriores recorriendo, alegando una posible afectación al patrimonio o al erario público del ayuntamiento y sobre la base de la jurisprudencia que ya ha referido el magistrado Maitret, habíamos determinado desechar de plano esas demandas. Entonces, lo cierto es que si bien se resuelve en este caso, en este caso concreto, dadas las particularidades del asunto, sí hay una… el proyecto a nuestra consideración establece una… frontalmente que ya se han resuelto estos asuntos y que este criterio parte de una nueva reflexión que estamos haciendo como órgano colegiado. Es importante el mensaje, es importante reconocerlo así, porque efectivamente hay varios precedentes que los actores eventualmente podrían decir, bueno, yo ya había acudido y ya se me había desechado, pero es una nueva reflexión que se está haciendo sobre el asunto. Dicho esto, nada más concluiría diciendo que estoy de acuerdo con el proyecto en sus términos y con el resto de los proyectos a nuestra consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Magistrado Romero. ¿Alguna otra intervención? Magistrada María Silva. Gracias. Buenas tardes. Creo que estoy obligada a intervenir porque yo soy la que en algunos casos recientes había votado en contra de reconocerle la legitimación a las autoridades responsables en virtud de la jurisprudencia 4-2013 de la Sala Superior. Sin embargo, agradezco mucho a ambos magistrados por esta construcción que señalan del proyecto que se está sometiendo a nuestra consideración en el sentido de establecer muy claramente cuáles son las diferencias y establecer, como ya lo señaló el magistrado Romero, que es una nueva reflexión que estamos tomando en la sala. Creo que es una reflexión sana en la que se establece muy claro en el caso particular las diferencias, por ejemplo, con el caso que se señala en la jurisprudencia 4-2013. En ese caso es una jurisprudencia referida al juicio de revisión constitucional electoral. Ahorita se está resolviendo un juicio electoral. Y en esta jurisprudencia se señala que las autoridades responsables no pueden acudir en defensa de un acto que fue revocado, modificado en la instancia que se está impugnando. En este caso, como ya lo señaló también, el magistrado Maytret no está acudiendo al ayuntamiento para tratar de controvertir una sentencia en la que hubieran revocado o modificado su acto que fue primigeniamente impugnado, sino ya en la sucesiva cadena impugnativa en la cuestión del cumplimiento de esa sentencia. Entonces, creo que es una diferencia fundamental que yo encuentro con la jurisprudencia 4-2013. Y hay otra diferencia con esta jurisprudencia que ya señalaron ambos magistrados y es la cuestión de la defensa del patrimonio. En este caso, el ayuntamiento, que entiendo tiene el carácter de autoridad responsable, es el concepto con el que todo el mundo lo entiende, pero viene no a defender el acto primigeniamente impugnado, sino el patrimonio del municipio al cual está representando y al cual está gobernando. Y creo que en este caso, el hecho de nosotros desechar y decir que no tiene legitimación para defender el patrimonio puede incluso afectar derechos humanos de los ciudadanos que habitan en ese municipio. Y es por esas razones por las que me convencieron los magistrados de acompañar este proyecto. Les agradezco mucho por toda la reflexión, el análisis y por la construcción del mismo. Y votaré a favor. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Al no haber ya intervenciones adicionales, secretaria general de Acuerdos, le solicito, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los cuatro proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 202 de este año se resuelve. Primero, se ordena a la autoridad responsable resolver de manera fundada y motivada la instancia administrativa promovida por el actor en los términos y plazos precisados en esta sentencia. Segundo, de resultar procedente la solicitud de credencial y de no existir impedimento alguno, la autoridad responsable deberá expedir y entregar al actor la credencial para votar, así como incluirlo en la lista nominal de electores de residentes en el extranjero correspondiente. Tercero, la responsable deberá informar a esta sala regional el cumplimiento que realice la presente resolución, así como notificar por su conducto al actor en los términos señalados en este fallo. Ahora, por lo que hace al juicio ciudadano 266 de este año se resuelve. Único, se confirma en lo que fue materia de controversia la sentencia impugnada. En cuanto al juicio ciudadano 281 del presente año se resuelve. Primero, se ordena al tribunal responsable que en el plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de este fallo emita la sentencia que conforme a derecho corresponda. Segundo, se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir en tiempo y forma con lo ordenado en esta ejecutoria, se le impondrá alguna de las medidas de apremio previstas en ley. Tercero, se conmina la autoridad responsable en los términos de la parte final de esta sentencia. Finalmente, por lo que hace al juicio electoral 14 de este año se resuelve. Primero, se sobresee el juicio electoral por lo que hace a Janet Teódulo Cerón Leiva. Segundo, se revoca la resolución impugnada así como todas las actuaciones derivadas de la misma para los efectos precisados en esta sentencia. Licenciada Carla Rodríguez Padrón, Secretaria General de Acuerdos, le solicito de cuenta a este pleno con los siguientes asuntos listados para su resolución, dado el sentido que se propone. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con tres proyectos de sentencia correspondientes a los juicios electorales 15, 17 y 18, todos de este año, promovidos por el Partido Humanista en la Ciudad de México para controvertirse en dos acuerdos emitidos por la magistrada instructora del Tribunal Electoral Local en diversos juicios ciudadanos locales, en los que impuso medidas de apremio al Partido Actor con motivo del incumplimiento a diversos requerimientos formulados en dichos expedientes. En las consultas, se propone el sobreseguimiento de los juicios electorales, toda vez que, con posterioridad a su admisión, el Partido Actor presentó en cada caso escritos de desistimiento, los cuales, en atención a los requerimientos formulados por los magistrados instructores, fueron ratificados en su oportunidad. Es la cuenta, magistrado presidente. Magistrada, magistrado. Gracias, Carla. Están a consideración de este pleno los proyectos de cuenta. Al no haber intervención, por favor, tome la votación que corresponde. Sí, magistrado presidente. Magistrada María Silva Rojas. A favor. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los tres proyectos. Magistrado presidente Armando Maitret Hernández. A favor. Magistrado presidente, los proyectos se aprobaron por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en los juicios electorales 15, 17 y 18, todos de este año, en cada caso se resuelve único, se sobreseen los juicios. Así, al no haber más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión pública, siendo las 12 horas con 53 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Ha llegado al final esta sesión pública, Laura, y decíamos al principio tres asuntos relacionados con omisiones de distintas autoridades, ya sea administrativas, en este caso del Instituto Nacional Electoral, o, en su caso, judiciales, para el caso de Puebla y el caso de Morelos. En los tres, se ordena a la autoridad resolver, primero, en el asunto de credencial de elector en el extranjero, al Instituto Nacional Electoral, se le ordena que emita una resolución a través de la cual determine la procedencia o improcedencia de entregar la credencial de elector y el registro, Laura. Así es, efectivamente, porque de acuerdo a la normatividad aplicable, la autoridad administrativa está obligada a atender las solicitudes de que le formule cualquier ciudadano con relación a su registro. Incluso, tal vez, siendo más allá, el derecho de voto a ciudadanos mexicanos radicados en el extranjero, ¿es un derecho consagrado en la propia Constitución, entiendo, Laura? Sí, 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 efectivamente, pero en este caso, en concreto, aquí, además de que se le está ordenando a la autoridad que resuelva, es que en caso de que considere también procedente su solicitud, se le está otorgando un plazo perentorio para que expida la credencial de elector. Y decíamos el tema de las omisiones, tratándose de tribunales electorales locales, el relativo al Estado de Puebla, donde la omisión era respecto a resolver el incidente de cumplimiento, le ordenan dar trámite a este incidente, pero además hay un apercibimiento y se le conmina al tribunal local. Sí, efectivamente, pues el Pleno consideró, ¿verdad?, que sí se acreditó esa omisión de sustanciar este incidente y en esa medida, pues, le ordenan, ¿no?, que inicie de inmediato la sustanciación, pero además le pone ciertas directrices, ciertos pasos a seguir, a efecto, pues, de que pueda haber una justicia por anotando. Claro, y lo previene, por llamarlo también de manera coloquial, para que en caso de que no cumpla con sustanciar este procedimiento, pues, se puede hacer acreedor a una medida de apremio y lo conmina, es decir, pues, le pide que en lo sucesivo resuelva en tiempo los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, precisamente para dar cumplimiento también a estos principios constitucionales de prontitud en la justicia, y sobre todo en la justicia electoral, Laura. Sí, así es, y sobre todo tomando en cuenta que en la materia electoral no hay una suspensión del acto, por así decirlo, entonces, es muy importante otorgar certeza a los justiciables. Algo muy parecido en la omisión en la que incurre el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, que no ha resuelto respecto a estos juicios promovidos por ciudadanos, y que decía el magistrado Armando Maitret, ya son prácticamente cinco meses desde que se iniciaron estos juicios y no se ha resuelto. Y si bien puede estar transcurriendo el plazo legal para emitir la sentencia, pues, los cinco meses de sustanciar el juicio ya ha sido una dilación excesiva e injustificada. Efectivamente, así lo consideraron la magistrada y los magistrados. Sí es una dilación injustificada. En este caso, no debemos perder la circunstancia de que en el Estado de Morelos no se establece un plazo para resolver un medio de impugnación. Se establece un plazo para dictar sentencia, pero una vez cerrada la instrucción, y como bien lo acotó el magistrado Maitret, mañana me parece que se cumple ya el plazo para que dicte la sentencia, pero él consideró que era muy importante dejar sentado el precedente. Ese precedente, y además, pues, también se le conmina al tribunal y se le apercibe. En caso de incumplir, se puede hacer acreedor una medida de premio y se le conmina para que en lo sucesivo pues este tipo de dilación en la impartición de justicia no vuelva a acontecer. Hay un principio, incluso por ahí en la teoría, que dice que una justicia retardada también es injusticia, ¿no, Laura? Sí, sí, por supuesto. Tenemos el asunto relacionado con la síndica municipal de San Martín Texmelucan, donde finalmente los integrantes de este pleno determinan confirmar la resolución que ha sido materia de impugnación y, consecuentemente, ellos asumen también el criterio de que no le causa un perjuicio para el ejercicio de su actividad los actos que está reclamando. Sí, efectivamente, se ha quedado ya confirmada, digamos, esta sentencia del Tribunal Electoral de Puebla, que por una parte determinó que hay ciertos actos que no están comprendidos dentro de la materia electoral, sino que inciden en el ámbito administrativo del propio ayuntamiento y por el otro que también los actos que venía reclamando pues que tampoco de alguna forma le impiden el debido ejercicio de su cargo. De manera muy puntual, incluso, si esa es la referencia que al tener a su cargo las direcciones jurídicas que se mencionan en el asunto, pues era responsabilidad de los responsables de cada área poderle dar cuenta, poderle informar a la síndico respecto de los asuntos, en caso contrario, incurriría en una responsabilidad. Consecuentemente, esto no es límite para el ejercicio de sus atribuciones de aquella servidora pública. Sí, así es, y que efectivamente pues también ella tiene otras formas de acceder a esa información. Por eso se estimó pues que fue correcta la sentencia emitida por el Tribunal Local. Juicio Electoral número 14, que fue motivo de diversas intervenciones, los tres magistrados, incluso la magistrada y los magistrados hacen intervención al respecto, porque se genera, digamos, un nuevo criterio respecto al cumplimiento de esta resolución para el pago de prerrogativas económicas en favor de síndico y regidores en el municipio de Eduardo Neri, en el estado de Guerrero. Es decir, el tribunal local originalmente tiene por incumplida la sentencia y sin embargo el ayuntamiento en defensa del patrimonio precisamente de aquel ayuntamiento acude a decir, oye, pues yo necesito un plazo para no ir en detrimento de las economías municipales y cumplir tanto en su función local, su función que tiene asignada como pues esta sentencia que se le está imponiendo el pago de estas remuneraciones, Laura. Sí, en este caso, digo, sin restar la importancia al fondo del asunto que es la revocación del acuerdo en el que prácticamente se le estaba ordenando en un plazo muy, muy perentorio que tomaran las medidas y pagaran ya de inmediato las remuneraciones debidas a los exregidores. Claro. Con independencia de la revocación de esa determinación, aquí lo que en mi opinión trasciende es el criterio adoptado ya por el pleno con relación a la legitimación. Ok. como bien lo comentó la magistrada, pues hay una jurisprudencia en la que se determina pues que las autoridades responsables pues no pueden acudir o ser actores en los medios de impugnación en materia electoral. Por supuesto. y es esa apertura precisamente ver el caso concreto y analizar si esa autoridad responsable por así decirlo puede acudir ante el propio tribunal bueno, ante esta sala regional a pues argumentar ¿no? porque estima que es ilegal cierta determinación. Que a final de cuentas pues es lo que le da esa esencia a la justicia ¿no? aplicar la norma general al caso concreto analizando las particularidades de cada uno de ellos como es el caso ¿no Laura? Sí, como es el caso y bueno pues finalmente cada municipio tiene sus circunstancias particulares y es finalmente lo que ordena el pleno ¿no? que revoca para efecto pues de que tome determinadas tome en cuenta las circunstancias propias del municipio y todos los actos llevados a cabo por las partes involucradas pues a fin de que pueda pagarse las remuneraciones debidas a los ex regidores y además que bueno que lo mencionas estos efectos porque efectivamente además de esa apertura de la legitimación que tiene la autoridad para acudir a combatir esa resolución lo cierto es que los efectos son que el tribunal local analice las circunstancias relacionadas con ese cumplimiento y en consecuencia dicte una nueva resolución debidamente fundada y motivada donde se pronuncie respecto a ese cumplimiento ya entonces le tocará al tribunal electoral local efectivamente pronunciarse respecto de si es válido que esos pagos amortizados sean así incluso analizando la situación financiera llegado al extremo de aquel municipio Laura sí efectivamente porque como hace rato lo comentamos pues no todos los municipios tienen las mismas las mismas condiciones y aquí pues está involucrado el presupuesto del propio municipio y finalmente al principio anunciábamos tres juicios electorales relacionados con el partido humanista que en la ciudad de México impugna del tribunal electoral una serie de acuerdos a través de los cuales se le imponen medidas de apremio por incumplir algunos requerimientos pero que a final de cuentas el partido a través de sus representantes presenta sus correspondientes desistimientos y la magistrada y los magistrados pues sobrecenen los asuntos y pues son asuntos concluidos en los cuales no hay más que comentar que ya sea no puede haber un pronunciamiento de fondo porque pues finalmente se desisten de su acción es como si no hubieran promovido ninguna demanda no hay ya más pronunciamiento y se decide un sobreseguimiento en virtud de que estas demandas pues fueron pues la verdad es que una sesión sumamente interesante incluso con la construcción de una nueva doctrina que puede servir para estudiar casos similares como los propios magistrados lo refirieron así es pocos asuntos pero muy importantes muy interesantes Laura muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sesión de nada es un gusto gracias y a usted como siempre solo nos resta agradecerle el habernos acompañado en la transmisión de esta sesión pública de la sala regional de Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación soy Jesús Estrada hasta la próxima de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México